Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Andrew y el día de hoy les tengo un vídeo que me tiene muy muy emocionado porque, como habrán visto en mi vídeo anterior, di un paso que para mí es muy importante y la verdad es que estoy muy contento porque he tenido una aceptación y he recibido mensajes de mucho cariño increíbles. La verdad es que me siento muy afortunado y pues ese vídeo fue un parteaguas para que yo decidiera compartir más aspectos de mi vida con ustedes lo cual me tiene muy contento y el día de hoy decidí compartirles algo que me gusta mucho. He leído muchos comentarios de parte de ustedes en redes sociales preguntándose por qué escribo cosas tan románticas y por qué hay tantos corazones por ahí y pues la verdad es que tienen mucha intuición, la verdad es que sí estoy enamorado, muy enamorado y al día de hoy voy a hacer y compartir con ustedes algo que para mí es muy especial y les voy a presentar a mi novio. Les presento a mi novio ¡Yay! Hola, yo soy Leandro Salinas y soy el novio de Andro ¡Es mi novio! Seguramente lo han visto mucho en mi Instagram y en mis redes sociales también aquí en el canal hemos grabado algunas cosas juntos y pues... ¿Qué puedo decir? Me enamoró véanlo con esa carita esos ojitos La verdad es que estoy muy contento de haberlo encontrado y me siento muy feliz y la verdad es que tenía muchas ganas de compartirlo con ustedes y que lo conocieran y que ya por fin salieran de la duda porque muchos de ustedes No ha sido un comentario han sido muchos Muchos comentarios en los que nos shippean ya han hecho hasta páginas con nombres como Leandro y la verdad es que nos encanta aunque teníamos todo... ¿Se podría decir que en secreto? Y no tanto porque creo que era muy evidente nos gusta mucho leer tantos comentarios de ustedes escribiendo que les encantaría vernos juntos y pues... ¡Se les hizo realidad! Estamos juntos y la verdad es que estamos muy contentos y muy felices ¿No? Sí Sí Bueno, el día de hoy nos pusimos de acuerdo y vamos a hacernos unas preguntas para que nos conozcan un poco más como... como pareja ¡Qué bonito suena! Bueno, y antes que empecemos quiero contarles que este es un video que se va a dividir en dos partes La primera parte va a estar aquí en el canal de Andy y la segunda en mi canal así que cuando terminen esto vayan por mi canal así ven la segunda parte del video De todos modos les vamos a dejar el link del video lo lean aquí abajo en la caja de descripción para que en cuanto terminen de ver este vayan a verlo y no se lo pierdan Pues bueno comencemos con las preguntas, ¿va? Vale ¿Cómo nos conocimos? Es una pregunta muy amplia, creo yo Sí Pero estaría cool que... Pues no sé, la verdad es que es una historia muy linda La manera en la que nos conocimos fue... fue impredecible, la verdad es que no fue algo que planeamos Sí, sin duda fue muy espontáneo, la verdad y creo que tiene que ver mucho que las cosas se han nacido bonitas por como nos conocimos Y pues no sé, digo, la verdad es que lo que podemos decir es que nos conocimos por la magia de las redes sociales La verdad es que es una larga historia Sí Muy bonita Pero qué tal si mejor les dejamos como esa historia para otro video Si quieren Especial En donde les platiquemos cada detalle de cómo nos conocimos y nuestra increíble historia de amor Si les gustaría, escriban aquí abajo Y pues esperen pronto ese video Bueno, la segunda pregunta dice ¿Cuánto tiempo llevamos de novios? Ah, risa Siempre, siempre sonría todas las fechas Es que soy muy malo con las fechas, perdón No, pero... ¿Cuánto llevamos de novios? No, obviamente sé Vamos a cumplir un año Un año Un año de sufrimiento De mal pasar De vivir con... Con él No, la verdad es que casi un año Muy feliz Y sí, un año Que lo mantuvimos en secreto Y la verdad es que estamos muy contentos de por fin Con sacarlo a la luz Y que sepan que nos amamos mucho Y que somos muy felices ¿No? Sí Inmenso La siguiente pregunta es ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron Al verse el uno al otro? Tú empiezas No, tú empiezas Y tú, guay Y tú Bueno, yo... La primera impresión que tuve al ver a Leanne Fue... Guau Qué guapo es La verdad es que no podía dejar de mirarlo en los ojos Tiene unos ojos hermosos que me encantan Y... La verdad es que su sonrisa Me cautivó desde el primer momento en el que lo vi Y... Digo, eso físicamente Pero... Después Ya que nos empezamos a conocer un poco más La verdad es que... Es un chico que tiene una personalidad increíble Que es muy gracioso Creo que compaginamos muy bien A veces discutimos mucho Pero creo que es normal en una relación, ¿no? Pero sabemos resolver nuestros problemas Y... Pues la verdad es que... Sí, me encanta tu forma de ser Me encanta como eres Física y mentalmente Y... Y... Me estoy muy feliz Y va de amor Qué asco Lo que voy a decir va a sonar como muy estúpido Pero... Cuando nos vimos por primera vez Ya nos habíamos visto antes Como por videollamadas Y fotos nada más Pero... No pensé Ver a una persona Y cuando la vi Me pareció muchísimo más atractiva De como había visto En fotos y en todo Y algo que me sorprendió mucho es que Era mucho más alto De lo que yo me imaginaba O sea, fue como que nos abrazamos Y... Nunca me había pasado Abrazar a alguien Y que tuviera mi misma altura Y que los brazos Se encajaran tan bien Y todo Así que... Eso fue algo que... Me encantó Te amo 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 La frase así siempre Tú ojalá Prendan la cámara y eres amor Que no La siguiente pregunta es ¿Cuál es la memoria más linda Que tienen juntos? Y yo quiero comenzar No, yo quiero comenzar Bueno, a ver Decimos a las de tres A ver si es la misma Una, dos, tres, Nueva York ¡Sí! Conocer una de las ciudades que siempre Había deseado conocer con la persona Que tiene mi corazón La verdad es que ha sido una experiencia increíble De hecho, aquí en mi canal Hay un vlog del viaje que hicimos a Nueva York Juntos Fue una aventura muy padre juntos Fue muy lindo Y recorrer las calles Caminando por Nueva York Tomamos de la mano Y fue muy romántico Bien, y la última dice ¿Cuál sería nuestro día o nuestra cita perfecta? ¿Qué piensas tú? Una que sin duda Involucra comida Siempre tiene que haber comida Y bastante Porque somos muy comelones los dos No sé, viajar Creo que me encantaría viajar contigo Y conocer muchas partes del mundo contigo Y llevarme a toda esa experiencia siempre conmigo Creo que sería algo muy bonito Y pues estar juntos todo el tiempo Yo creo que un día o una cita perfecta Sería juntos todo el tiempo Estar juntos y Me gustaría mucho salir a conocer Y viajar así mucho con él Pero también siento que Cuando no podemos Nos las ingeríamos para pasárnos bien Por ejemplo Vamos al cine muchísimo Sí Creo que somos unos Dios, o sea Cinéfilos Consumimos mucho, mucho el cine Demasiado Con palomitas de caramelo Hasta películas que Admito que me he quedado dormido Porque son malísimas Pero vamos a verlas Porque él no sabe de buen cine Bueno y también Lo que me gusta mucho es Ver películas aquí en la cama Acostados Compramos palomitas y así Y es lo que Más disfruto también Como momentos más íntimos Podría decirse Te amo Bueno pues estas fueron solo algunas preguntas Porque quería introducirles a mi chico Y la verdad es que No sé, nos encantaría que también en próximos videos Nos escribieran o nos preguntaran cosas que les gustaría saber acerca de nosotros Sobre nuestra historia Sobre lo que hacemos Y también preguntarles que si les gustaría ver un canal De nosotros juntos subiendo videos Así que si les gustaría Eso estaría muy cool ¿Qué tal si abrimos un canal juntos? Sí, escríbanos Y pues nada Sin más que decir Siempre recuerden que los amo Los cielo Te amo Te amo Y así Y así Y así Y así Y así Y así Y bueno Eso ha sido todo por este video Y sí Somos novios Te amo Y nos amamos Y no olviden suscribirse al canal Recomendar este video para que mucha gente lo vea Y sepa que nos amamos con todo el corazón Y pues nada Suscríbanse Denle like Compartan Lo de siempre Y nos vemos en el próximo video Chao Suscríbete Suscríbete No